¿Qué onda mis compas? Ahora andamos acá en el rancho, miren. Ahí están las vacunas. Ahí está el guardián. Andamos un rato acá paseando en la moto. Falta de ese estrés. Íbamos a pescar pero hace mucho aire. Y así no se puede. Acá sí conviene tener altos gallitos compas. Aquí es donde tengo los míos. En esta... Allá... Al final hasta allá. Si ven esos... Eso se pone. Al otro lado están los... Los kikirikis que tengo aquí. Aquí está bueno por pasar un rato distrayendo. Ahí anda el perrito compas. No quiere asustar las vacas. Ahí disculpan si se mueve mucho el video pero... Mi chofer como que no sabe todavía muy bien aguas porque no se... La corrala está. Dale ya por la puerta para pasar allá al otro lado. No, acá en esta de acá. Más que mi chofer se anda enseñando apenas compas. A ver si no nos estrella por ahí. Nos embarra aquí en un pastelito. Ahí andan los kikirikis de aquel lado. Y aquí en este corral también están unas gallinas ponedoras. Ahí, 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 ahí se mueve mucho. Allá están las jábulas. Miren, no sé si las alcanzan a ver. Ya les puse algo de insolación para... Para el frío. Para los gallitos. A ver, dale aquí a ver si hay nueces en este hermonte. Vinimos a buscar nueces compas pero... No hay. Yo creo que las vacas se las tragaron todas. Encontré una pero estaba bien seca. No tenía nada adentro. O se las comería este perro. Miren aquí. Esta otra pero no tiene nada tampoco. Nada, no hay nada ni arriba del árbol. Miren ya. Tiro casi toda la hoja. Nos dejaron viendo. No sé si serían las vacas o otro animal. O ese perro que anda ahí. Nos dejaron ya viendo. Sin nueces. Miren acá está bien tranquilo para... Para andar al 100. Todo eso de allá nosotros nos vamos en la moto. Recorriendo un rato. Ahí está amigos pues. Ahorita les seguimos. Yo creo que les vamos a enseñar a los kikirikis. En un rato más. Y aquí a este lado miren mis amigos. Les puse el gallito pata corta. A estas pollitas. A ver que sale con estos. Les quité aquel gallo. Lo puse con la gallina amarilla. A ver que cruza sale de aquí. Como que a este ya. Ya tengo una gallinita echada de él. Y si ven ahí. También le picaron. Le comieron toda la vaquería. Las otras con las que la tenía. Y este tenía una vaquería bien. Bien grande. Pero es como quiera. Le vuelve a salir. Eso no hay agüite. Y esta miren también da como. Colorada calabacita. Algo así. La vamos a dejar también. Ya casi está lista para. Romper postura. Y ya queremos que los huevitos que ponga. Ya sean de ese. Enano. Para ver que tal pollos nos deja. Voy reduciendo un poco los. Los calabacitos. Y aquí por este lado. Este gallito. Bolo que es una amenaza. Con su muchachona. Y ya les hace falta también. La. La limpiada. Porque ya tienen ahí bien sucio. Y luego que pues. El gallito blanco anda cambiando pluma. Mirenlo. Luego luego se pone el tiro para. Tirar golpes. Quien sabe por qué será así ese. Y ya tenía antes otro bolo también. Que también era bien bravo. Y por eso lo vendí. Y no le voy a pasar lo mismo a ese. Si vengan. Miren como les digo. La colita donde. La lleva toda en sangre del gallito. El palomo copetón. Tiene poquito copete. Pero. Algo es algo. Y ya por este lado. El girote que ya. Creo que de hoy no pasa. Este y el. Patacorta. Aquel que les enseñé primero. Van a ser varios pero. A ver a ver cuántos alcanzamos a cortar. A lo mejor nomás unos tres. Y para el otro fin de semana. A los otros tres. A ver cómo se mira este. Ya que se tiene su. Cabeza chiquita. Y aquí a este también. Yo creo que le voy a poner la negra. Mientras. A ver si saco unos. Unos bien cheno. A ver qué sale con esa. También le quisiera poner aquí. La copetona. Patacorta. Y quitar esa brown red. Para tener las. Las giras ahí con él. A ver qué sale. Este es el otro que les digo. Miren. Que también le va a tocar corte. Al muchacho. Miren aquí ya lo puse con esa amarilla. Y esta pinta también. No sé si dejársela todavía. Estoy indeciso. Ya que ahí tengo un pollito pinto también. Pero. Pues todavía está algo joven. No sé si ya. Desde que es fértil. Ya es fértil. Ya casi va para sus cinco meses. Pero. Pues a veces salen los pollitos. Un poco. Un poco débiles. De. Así de gallos jóvenes. Y este ya. Como quiera. Ya empezó a aventar sus poloncitos. Ya. Ya va acabando sus siete meses. Ya está. Está muy bueno para. Sacarle pollos. Y para el corte de. Cabellera. Y si miren. Pues nada más que los tengo en. Lugares algo reducidos. Ahorita por el. Por el momento en lo que acomodo. Bien unos. Unos jaulas para ellos. Y ya que. También esa. Gallinona. A ver si empieza a poner pronto. Y estas de aquí. Ya empezó a poner esta. Esta pinta. Esta splash. Que está aquí al lado del gallo. Antes de poner. Y ya nada más quisiera. Que empiece a poner. Esta. Lemon blue sport. Y esta bien chiquilla. Para sacarle algo. A ver si salen unos lemon blue. Y con el splash. Es que andan algo aguitadones. Esta algo fresco hoy. A ver. Pues como quiera. Se van a engripar. Pero todos modos. Hay que estar. Cuidando que. Que no se enflaguen. Mientras estén sanitos. Gordos. Y si les da el catarro. Pues no. No les hace mucho. Y luego si los quiten. No a tiempo. Y aquí miren mis compas. También tengo disponible. Este pelón calabazo. Tiene la cola. Todavía es de pollo. Le falta. Tomarla. Para. Agarrarla de gallito. Que era esta pava. Pata media. Este. Ese. Se iría con una gallina. Una. Una trigo. Una amarilla. Que tengo por ahí. Son dos. Pero. Ahí podrían escoger. El que quisiera ese. Ese par. Baratos amigos. Y se hacen envíos también. Por si. Hay por si gustan. De este animalón. Y aquí también este. Yo creo que este también lo voy a tener disponible. Este pinto patacorca. Igual está tumbando la. La colita de pollo. Ya está agarrando la de. La de gallito. Y anda en sus. Cerca de sus cinco meses. Y ahí está el pinto. De otro pinto calabacito. Que les digo miren. Son compañeros. Es más. Hasta son hermanos aquellos dos pintos. A ver que. Quien se anima ahí con el pintito calabazo. Y también tengo una. Yo creo una pollita pinta patacorta. Para poner con ese gallito patacorta. Igual para el que se anime. Ahí tienen mi número. Y pues échenme un mensaje. Por whatsapp. O me llaman. Como quieran. Tengo esos dos pares. Por el momento. Aquí están las gallinas. Que les digo miren. Esta amarilla. Está aquí más clarita. Pero está cambiando de pluma ella. Y ahí. El que gustara el par. Con el pelón. Cualquiera de esas dos amarillas. Esa más rojita. O la más clara. Para que se animen. Como les digo. Yo quería estas para el proyecto. Para seguirlo con el giro. Pero. Pues con una puedo. Y ya que tengo también una blu red. Por ahí. En el otro lugar. Con esa cabalo. El cuarteto. Para sacarle pollos a este. Y a lo mejor hasta le quité esa fauna a este. Porque. Quisiera sacar ahorita. Bueno. Seguir con los. Con los golden daquin. Con este. Y a lo mejor esa fauna. Se la pongo al giro. Y ya por último. Miren mis amigos. El paisán. A bonito este animal. Hace falta conseguirle su. Su pareja. Ahí si alguien tiene a uno. Aquí cerca de Dallas Forward. Echa un cable. A ver si hacemos negocio. Es bien bravo. Mirenlo. Como se. Se pone. Y yo creo ya va a ser todo amigos. Ahí. Saludos para todos los nuevos suscriptores. Que andan en el canal. No olviden darle su like. Compartir. Y. También este. Yo creo llegando a los dos mil suscriptores. Vamos a hacer una repita por ahí. Gratis. Para el que guste. Pero tienen que estar suscritos al canal. Compartir. No. No. No.